mendio eres un responsable ¡Otra! 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 Ok, nos vamos con esta. ¡Al hombre! ¡Al pilón! ¡A la! ¡No puedo decir bajalerías! ¡Ninguna! ¡Amigo! ¡A la! ¡A la! ¡nikada! ¿Escuchan el piano? ¡A la! ¡Siii! ¡Ningb Pollos! ¡YJe! ¡Dónde te vienen! ¡Dónde te vienen! Que a lo pasado pasado no me interesa Pero sin fin lloré Todo quedó en el ayer Y la olvidé, la olvidé, la olvidé Que no era vida por ti La olvidé, la olvidé, la olvidé La olvidé, la olvidé